El diseño de Juan Serrano que va compuesto de una serie de piezas que ahora mismo están en el patio y entre prácticamente todos los de la asociación estamos pintando, se están ensamblando las piezas. Hay una energía que puede ser un paralelo a lo que ocurre también con, a lo que queremos hacer con Medina y la ciudad sobre todo, bueno con el mundo, pero como estamos en Córdoba y la mayoría además somos de aquí. Tenemos nuestros ancestros instalados y además somos artistas en todo el sentido completo de la palabra, no solamente referente a un diseño concreto. Es un momento como de reflexión, como de salir de unas coordenadas para permitirnos la libertad de mirar de otra manera. Este homenaje a Brancusi es una torre que va de la tierra al cielo, es conectarnos con ese otro estado inmaterial que es necesario en toda obra de arte y de sentido colectivo. Gracias.